Pied Mondrian Poco a poco fue cambiando su estilo Entre 1911 y 1914 Estuvo en París donde recibió Influencia del cubismo Fue uno de los creadores del arte abstracto Llegando a una simplicidad total en su obra Mondrian simplificaba Los objetos para liberarlos Y los descomponía en sus elementos Más puros y fundamentales Redujo su paleta a los colores primarios Eliminando toda línea curva Fue uno de los precursores del arte moderno Y su obra se ha visto reproducida En todo tipo de objetos Vamos a hacer nuestros ratones Y lo primero que estamos haciendo Es hacer unas líneas verticales En nuestra hoja Es decir, de arriba a abajo No importa la distancia entre uno a otro Incluso no importa si quedan un poquito chuecas Voy a poner ahorita Cuatro líneas Recuerden no presionar muy fuerte su lápiz Para que vamos a borrar varias líneas Y ahora voy a poner otras líneas De lado a lado Es decir, horizontales Voltea mi papel No importa si quedan unos rectángulos Más grandes Más altos Recuerden que vamos a borrar unas partes Fíjense Fíjense Puse cuatro líneas De arriba a abajo Y tres líneas de lado a lado Y ahora lo que voy a hacer Es dividir algunos cuadros Nuevamente De diferentes maneras Para hacerlo al estilo de los cuadros De Piet Mondrian Aquí voy a poner una línea Aquí Pero voy a borrar esta Para que me queden En diferentes alturas Aquí voy a poner una línea horizontal Así De lado a lado Y voy a poner una Vertical Aquí voy a poner otra vertical Pero No alineada con esta Sino del otro lado Aquí voy a poner una Horizontal Vayan viendo ustedes Como la van a poner No hay una regla exacta en esto Listo Ya tengo dividido Más o menos Mi papel Lo que no quiero Es que me quede Dividido en rectángulos O cuadros Exactamente iguales Si se fijan Los voy alternando Y ahora vamos a hacer Los ratones Vamos a hacer Como si fuera Una gota de agua Le ponemos aquí Un círculo Que es su nariz Aquí vamos a ponerle Dos círculos Creo que terminen A los lados Para hacer sus orejas Sus ojos Y su cola Vamos a hacer Otro por acá Y lo voy a hacer Un poco más Para acá Una gota Aquí hacemos Un círculo Fíjense aquí Voy a borrar Estas líneas De abajo Porque el ratón Va a quedar Encima Sus ojos Su cola Y voy a poner Un tercer ratón Por acá Tienen que ser Tres ratones Porque va a ser Uno de cada color Primario Listo Quedo el trazo De mi cuadro Voy a borrar Estas líneas Que quedaron Abajo De las orejas Y ahora Lo que voy a hacer Es que lo voy a repasar Con plumón Permanente Voy a repasarlo Siguiendo mis líneas Con cuidado Tomándome mi tiempo No lo voy a hacer A la ventana No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y voy a repasar igualmente mis líneas. Especialmente aquí tengamos cuidado en hacerlo despacio para que nos queden derechitas siguiendo nuestro trazo. Si lo hacemos muy rápido, si yo hago una línea así, la probabilidad de que se me vaya chueca es muy alta. Ya que tengo todo delineado antes de poner el color, lo que voy a hacer es darle una pasada general a mi cuadro con la goma, con mucho cuidado para borrar todo el lápiz que me pudo haber quedado. Si se fijan, a la hora que le puse el plumón, le agregué algunas cuantas líneas más atrás. Esto también lo pueden hacer ustedes porque ya que pones el plumón podemos ver si nos falta en algún lado alguna línea o algún elemento. Vamos a pintar primero los ratones. Un ratón de cada color, recuerden solamente vamos a utilizar azul, amarillo y rojo. Vamos a rellenar poco a poquito, parejito, no con rayones largos sino rayones pequeños para cubrir las áreas y para tener más control de lo que estamos pintando. Ahora este ratón, yo le voy a poner una oreja amarilla y la otra oreja va a ir azul. Voy a pintar los otros dos ratones igual, pero uno va a hacer azul con una oreja amarilla y hay una oreja roja y el otro va a hacer amarillo con una oreja roja y una oreja azul. Y así se fijan. Y así se fijan. Y así se fijan. Y así se fijan. Gracias. Ya quedaron pintados nuestros tres ratones. Ahora vamos a jugar un juego con ellos. Vamos a imaginar que los recuadros del fondo son el piso por el donde andan caminando estos ratones. Pero el cuerpo de este ratón que es rojo no puede quedar encima de un recuadro rojo. Tiene que quedar encima de un recuadro o amarillo o azul o blanco o negro. Este ratón amarillo que tiene el cuerpo amarillo no puede quedar sobre un recuadro amarillo. Tiene que quedar sobre un recuadro azul, rojo, blanco o negro. Su oreja no puede quedar sobre un recuadro azul. Ni su oreja puede quedar sobre un recuadro blanco. Lo mismo con las orejas de este, con el cuerpo de este y sus orejas. no pueden quedar sobre un recuadro que tenga el mismo color se vale dejar algunos recuadros blancos y algunos recuadros negros y empecemos a jugar fíjense que el color lo estoy poniendo bastante fuerte no lo dejen clarito, al pintar el color nos dice mucho de nuestro cuadro y el chiste es que tenga colores alegres que resalten y contrasten es decir que salten uno junto al otro por ejemplo aquí, en este juego como el cuerpo es amarillo no puede estar sobre un recuadro amarillo por eso lo puse rojo y como aquí la oreja es roja y el cuerpo es amarillo lo voy a poner sobre un recuadro azul los recuadros negros los vamos a poner hasta el final y ahora aquí la oreja es azul este recuadro no toca el cuerpo porque tenemos la línea negra que lo divide entonces voy a poner este recuadro amarillo este recuadro yo creo que lo voy a dejar blanco aquí tengo rojo y tengo azul por lo tanto este recuadro también va a ir amarillo recuerden que la oreja no puede estar sobre un recuadro del mismo color y el cuerpo no puede estar sobre un recuadro del mismo color vamos ahora a pintar atrás de este ratón como el ratón es azul le voy a poner la parte de aquí abajito se la voy a poner amarilla recuerden que sus colores tienen que tener una buena punta para pintar si sienten que ya se les está aplastando mucho saquenle punta nuevamente ahora aquí tengo un problema porque esta parte azul toca este cuadro la roja también y la amarilla también por lo tanto este lo voy a dejar blanco lo que voy a hacer voy a hacer pintar este de rojo recuerden que se vale dejar unos recuadros blancos y unos negros no todos y presionamos nuestro color para que quede bastante fuerte que no quede clarito para que se note el contraste con los otros colores voy a pintar ahora de manera aleatoria es decir unos y unos no los otros recuadros igualmente cuidando que no me queden dos azules juntos o dos rojos juntos o dos amarillos juntos y dejando unos blancos y después vamos a pintar algunos negros es decir no vamos a pintar todos los cuadros lo que estoy haciendo ahora es meter algunos recuadros negros y como les he dicho voy a dejar algunos blancos los voy a pintar con el plumón también los pueden pintar con su lápiz de color negro como ustedes prefieran solamente que si es con el plumón recuerden que no se talla y no le hagan así porque nada más van a gastar la tinta vayan pintando poco a poquito rellenando todo el área ya terminé poner el negro pero ya que terminé me di cuenta que en algunos lugares les hacía falta color entonces estoy pintando algunos recuadros más de diferentes colores aquí por ejemplo había demasiado amarillo en esta esquina por eso le estoy poniendo el rojo listo quedo mi cuadro y ya ahorita lo único que voy a hacer es voy a rellenar sus narices con el plumón negro ya quedo listo mi cuadro de los ratones de pieds mondian espero que les haya gustado firmenlo pongan la fecha en lo que le hicieron para que después lo recuerden mandenme sus comentarios me gustaría mucho saber lo que opinan mandenme también sus cuadros les mando un abrazo y nos vemos la siguiente clase aquí hay un bebé acos 1 3 2